Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Kingdom Hearts 3, aquí seguimos dándole cañita justo donde lo dejamos, ya sabéis, acabamos de rescatar a Aqua, aquí la tenemos, y vamos de camino a rescatar a Ventus, ¿vale? Que solo Aqua sabe dónde se encuentra, así que nada, vamos allá. Tenemos un pasillo largo por delante. Perdonadme que estoy un poquito con la garganta un poco tocada, ¿vale? Vale, tenemos doble escalera que va hacia arriba, supongo que irá a un gran salón justo encima de nosotros, supongo, ¿vale? Tendrá como dos accesos, eso es. Vale, esta es la sala donde se examinaron en su momento Aqua y Terra, ¿vale? Y esta es como el portal de entrada, que aquí había como un pequeño balcón, sí, me acuerdo. Y aquí es donde va a haber truco. Ahí le tienes, tal cual. ¡Fan! No. No. ¿Por qué? ¿Tu corazón nunca encontró el camino a casa? ¡Eso fue un truco divertido! ¡No es malo que nadie podía encontrarlo! ¡Vanitas! ¿Por qué estás aquí? Oh, me siento por interrumpir tu reunión de touch, pero seguramente no te darás un momento con mi hermano. ¡Heh! ¿Qué? So, Venti Wenti wants to keep sleeping. What am I ever going to do with you? ¡Shut up! ¡Por él! ¡Somos muchos contra él! ¡Venga! You better settle down there, master. Aqua, I'll handle him. No, I'm ending this. But you haven't recovered yet. Sorry. But you've seen me too weak, too often. Now it's my turn to shine. Aqua es muy tocha, eh? Aqua! ¡Luchamos siendo Aqua! ¡Oh, Dios! Gracias. ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Tranquilidad, eh? Tranquilito que te veo muy subido. Hostia, eh. No. Toma, en la boca. Toma, en la boca otra vez. Yes. Pilla ahí, hombre. No. ¡Más bajo. ¡En la boca otra vez! ¡Un desastre! ¡Como mola! ¡Estás calado! ¡A por él! ¡A por él! ¡Ah, mierda! ¡Lo he hecho súper rápido! ¡No! 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 ¡Oh, sí! ¡Yas! Como en el Birch by Sleep. ¡Me encanta! ¡Ven aquí! ¡No huyas, perro! ¡Yas! ¡Me encanta Aqua, tío! ¿Quién podríamos jugar con Aqua todo el juego en lugar de con Sora? ¡Sinceramente, eh! ¡Yas! ¡Qué maravilla! ¡Muere, bastardo! ¡Yas! ¡Se acabó! ¡Vaya palicita! ¡Vaya palicita te has llevado! ¡Me encanta cómo pelea Aqua, tío! ¡Me encanta! ¡Es la que más me gusta como lucha! ¡Me encanta! ¡Es muy buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sora! ¡Aqua! Ahí llega Ventus. ¡Aqua! ¡Buy! ¡Aqua! ¡Aquita! ¡I... ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Sí! ¡Te reminded mejor! ¡Vaya! Z especially! Until someone needs it, call to it. I am calling with all my heart. I am calling with all my heart. Thank you for always keeping me safe, Sora. Y ya estaría. Sigue quedando alguien en el cuerpo de Sora. Digamos que dentro de Sora hay tres personalidades, ¿vale? Tres personajes dentro. Uno era Ventus, que acaba de salir. Otro es Roxas, ¿vale? Y hay otro tercero que no sé quién es. Ponedmelo por los comentarios si alguien lo sabe, pero el tercero no sé quién es. ¡Vamos! 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 Tres guardianes es más de lo que me preocupa. Pero ahora que mi hermano está awake, estoy seguro que va a venir a visitar. ¡Aqua! ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, Sora. Quédate a Rhaen. ¿Vamos? 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 ¡Ventus! Entendido. ¡Vamos! 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 ¡Aqua! Queda... Queda Terra. Terra va a ser más difícil, ¿eh? Terra no va a ser tan sencillo. Terra... Terra va a ser un problema. Queda Terra y luego queda supuestamente que venga Roxas Yo quiero que venga Roxas, tío Tengo muchas ganas de que venga Roxas Al fin y al cabo está Axel por ahí Bueno, Lía Está Lía Si vuelve Roxas La única que a lo mejor puede faltar Vale, no sé si la traerán de vuelta Sería la hostia Es Sion, la verdad Si Sion vuelve Sería increíble Roxas está claro que va a volver Y Terra yo creo que también La cuestión es qué pasa con Sion, tío Y con Naminé, ¿vale? Sion, Naminé, ojalá vuelvan todos At last we are all assembled First, Sora, Riku, Donald, Goofy, Mickey I cannot thank you enough for what you have done And you, Aqua and Ventus We are fortunate to have you back Thanks Thanks I only wish we could have returned to help sooner We're grateful to all of you For rescuing us Thank you I feel bad for letting you guys down We tried But we still haven't found Terra Don't Don't He studied with Master Eraqus Just like us He's our responsibility Hmm Mickey told me that you saved me in the Realm of Darkness I should have gone to help you right away But I was too inexperienced I'm sorry I know that I let you down No Just the opposite Did you know Riku's a true Keyblade Master now? That's wonderful That's it too Good for you Pero Sora no But Sora needs work Yeah, rub it in Eso, restrigalo I'm happy to see that you haven't changed one bit Huh? Sora, you probably don't remember Um... Uh... It's okay Ah yes Let us not forget our new Keyblade wielders Lee Kyrie You have made tremendous strides Hey there And that's future Keyblade Master Kyrie Pobre Elia No, don't let her talk Uh... Shhh It is you Huh? You know her? When you and I first met in Radiant Garden The Unversed tried to attack a little girl Do you remember? Oh gosh Shhh That little girl was Kyrie I guess it must have worked The spell that I cast on you I'm sorry Those days are hazy for me But it sounds like I'd have been in trouble without you So thank you Please You were really very little Anyone would forget Hazy memory or not This is all very touching guys But where do I fit in? Ven looks just like Roxas Or is it Roxas looks just like Ven? And now I have to explain all of that to him Which is in itself a crazy long story And Apparently everybody already knows everyone And this is an insane amount To get memorized Sorry, Lee You remember me? Yeah, of course We're friends This is a weirdo It's like You became a Keyblade wielder just like me Oh Yeah Axel You know Ven? Axel Who's Axel? See? 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 Major Brainache Huh? Now who? Not to worry, folks To help us out I've given each of you a gummy phone They've got summaries of everything that's happened so far That way You can read up If you'd like And if anyone has any questions We can call each other That's not Jiminy He's always prepared He's always prepared We'll bring him home Yeah I made Tara a promise I said I'd be there for him when he needs me And I'll figure Roxas out Don't know how, but I'll get him back Naminé is right here Safe with me I know that we'll find a way to help her Trust me I'm not giving up Only the three only Kairi's right We're all in this together, Sora And Donald and I are no Keyblade wielders But we'll always be right there to help keep you steady We've got your back Not just now But always Three hot dogs Met a hole That again It is a shame that all of our friends could not be here But our seven Guardians of Light have united Perhaps you might say that we have nine Guardians with Donald and Goofy Given time I know the others will soon stand with us Yeah Today you recuperate On the morrow You journey To the fated place Yeah Esos de ahí son los siete custodios de la luz Obviando a Donald y a Goofy, ¿vale? Las siete partes de luz que se deben de enfrentar a las trece de oscuridad Es decir, Terra no está incluido Terra formaría parte de la oscuridad, en teoría Roxas, no lo sé Y Naminé tampoco lo sé We've gone without this for so long I know I remember dreaming a lot Of you and Terra Of Sora and his friends too, I think And there were some more people I didn't recognize Oh, and I saw these weird animal creatures It's like I've been part of some big adventure I've been places too But pretty soon Things will be back to normal Let's share stories When Terra's back Yeah Montón de cinemática, ¿eh? Llevamos 20 minutos de vídeo, tío Y no hemos hecho nada Pegarnos contra vanitas Pero bueno, supongo que es lo que toca Estamos ya casi al final del juego Es un poco lo que hay Vamos a ver qué pasa ahora Porque en teoría ya es chicha, ¿eh? Hasta el final En teoría ya hay que Hay que enfrentarnos ya A las 13 partes de oscuridad Ojo con esta, ¿eh? Ojo con esta Que lleva todo el juego de aquí para allá Ojo I've had it with this stupid treasure hunt Every box we've found has been nothing but a bust I agree Our search ends today What, huh, now? You cannot find the unfindable The box does not exist I knew they was taking us for a ride Silence, imbecile I mean the box does not exist now Is that some kind of riddle? Just where are we supposed to be looking? Light and darkness are fated to clash A Keyblade war is upon us We need only wait for that destined moment No matter the victors The box will be revealed That's it? But when's my big moment? You will have it soon enough Once I possess the box Our real work can begin Cuidado con Maléfica Cuidado con Maléfica, eh Cuidado con Maléfica que lleva todo el juego de aquí para allá Buscando la caja Y esa caja es importante, eh La caja a la que ella se refiere Well, Roxas I should have been there for you by now But here we are Shouldn't you say goodbye to your real home? Sakes Why? I'm not here to fight Relax Hey! Hey! You can't leave on this Why did you buy three of them? One for Roxas And two for good luck? I don't know I don't know Because I felt like it, okay? Why are you here? Got it memorized? Back when we were still friends We used to sneak into the castle Yeah And we made a friend there And we made a friend there A girl We apprenticed to Ansem the Wise to rescue her Yeah, and we failed One day she was just gone You gave up I did not give up One day we're apprentices The next Ansem the Wise is up and vanished The day after we're nobodies Day after that we're doing icky jobs for Xemnas I couldn't keep up with you Following Xehanort's nobody Was the only way to discover what happened to her She was his lab rat So, you found her? I helped you rise up the ranks So I hope it paid off I'm afraid not Nary a trace I started to wonder if we'd imagined her Maybe she never existed And then In time I awakened to a new purpose I realized I could be stronger Well then You blew it Wise up already and just quit Face it Roxas is just like our other friend Gone forever You need to accept that You wish I'm getting her back All of them Especially Roxas I'm even dragging you home The marks under your eyes They're gone Yeah Don't need them Always told you they'd stop you from crying The upside down tears Would you get lost I'll clobber you tomorrow I expect no less Que curiosa esta visita Que curiosa esta visita de Sykes Está bien Está guay Está muy bien Se estaban refiriendo a Sion En principio Si no recuerdo mal Yo tampoco soy un experto en la historia No me he jugado los Muchísimos juegos que hay de Kingdom Hearts Pero Pero yo creo que se refiere a Sion Es que realmente no faltan 3 Faltan 4 Falta Terra Roxas Namine Y si Joder esto Joder esto I was all ready to give up And let it happen And then you showed up You took that as a sign Maybe I'd rather face my end with you Than in darkness That's what you want Yeah But I'm not done yet Got one last thing to see through Take the time you need Qué curioso O sea Estas visitas Este Hey Why is Riku all alone? He said he needed time to himself Let's let him be Here Tomorrow's fight Will be our toughest yet I want to be a part of your life No matter what That's all Kairi I'll keep you safe Let me keep you safe Let me keep you safe Let me keep you safe Bueno Todo esto es el preludio Todo esto es el preludio De la batalla Ya vamos para allá Ahora puedes acceder a una nueva zona El E2 guard 2 para cambiar de zona Vale Me surge una duda De todas maneras O sea A ver Embarcar Vale Tenemos esta zona por un lado Que es la primera Luego tenemos esta Aquí había de todas maneras Dejadme comprobar una cosa ¿Vale? Porque aquí había una especie Como de Es que aquí había una movida ¿Vale? ¿No se acordáis de una especie de tornado Que decía que necesitamos una nave más rápida Para poder acceder O algo así ¿No os suena algo de eso? Vamos a comprobarlo en un momento ¿Vale? En la zona esta de piratas del Caribe Tal No sé qué En eso cuánto O sea En la parte del espacio ¿Vale? Me refiero Hay un tornado Lo veis ahí a la izquierda Ese tornado no me dejaba entrar Porque no tenía una nave Lo suficientemente rápida Quizás ahora Si me deje O no No sé Si no me deja Pues nada Continuamos el juego Y ya está Vamos a pillar esto No Necesito una nave gummy más veloz Para infiltrarme Pues no sé No sé pistachos Es raro Bueno Mapa de la zona Qué curioso Mapa de los mundos Sí Pues nada Volvemos al mapa de los mundos No sé Se me queda sorprendiente No sé muy bien A qué podemos acceder Cuando Cuando lleguemos a eso No sé Quizás sea una especie Como de misión De la nave gummy Especial No sé Se me ocurre pensar Embarcar Vale Pues vamos aquí Es el único sitio Donde podemos ir Solo hay un mundo En principio El eclipse Embarcar Vamos a dar una vuelta Por el espacio De otras maneras ¿Vale? Quiero decir No vamos a ir directos Vamos a hacer Por lo menos Las tres esferas Estas que nos dan Cositas y objetos Y poco más Poco más Activa el resto De balizas y tal Y no No creo que nos queden Más mundos La verdad Yo creo que esto Se acaba ya Yo creo que esto Se acaba ya Vale Aquí los enemigos Son más duros Eso sí Vale Espérate Mapa de la zona Vamos a hacer las cosas bien ¿Vale? Poco a poco Vamos a ver Esto está abierto No No está abierto Deberíamos irlo primero Vamos a activar esto Antes de nada Pero no puedo salir por ahí Tengo que salir aquí al exterior No me quede más remedio A la derecha Cuidadito Que esto está lleno De bichos Está lleno de enemigos Mierda Antes lo digo Venga Revientate Si ves que tal Oh dios No me lo he comido de milagro ¿Y eso? Ah está claro Al final alguna te llevas Este sitio es un poco mierda Es un poco horrible La verdad No os voy a engañar Uy 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 No me ha dado milagro eso Hay que salir de aquí Vale Gracias Vale Frena Dios tío Es que es como una gran nave Espacial No sé Es raro Uf ¿Y ahora dónde? Estoy viendo un objeto por ahí Vale A ver Espérate Vale Bien Buena Vale Vámonos Ahora puedo teleportarme A una nueva ubicación Yo lo que quiero Es salir de aquí Por dios Vale Esta zona nueva Que es Nada tíos Es que no podemos hacer nada Seguir hacia adelante Ya está No podemos hacer nada más No Mal se me da lo de la nave gumi Tío De verdad Se me da horrible Ahora puedes teleportarte A una zona nueva Vale Es como una gran estación espacial No sé Es súper raro Hostias A por él Vamos Oye Pues le metemos bien Más o menos Metemos bastante bien Au No está mal El daño que vamos haciendo Vamos Ya está ¿No? ¿O qué? Vale Está roto lo de arriba Joder Vaya tela ¿no? Ya soquemos bien de vida Au Vamos Voy a sacarme puntos Por un tubo aquí Bien Hemos hecho mucho daño Mucho, mucho daño Vale Vale Genial Vale Por fin llegamos al mundo Tío Misión gumi completada Recibe una nueva misión Vale Pero yo no quiero Ir para allá O sea Yo lo que quiero salir Voy a salir de la estación esta Por eso me temo que no va a haber más espacio que ver ¿Eh? O sí No lo sé Vamos a probar No sé yo, ¿eh? Va a estar dentro de la estación espacial esta enorme Hostia Esto está lleno de cañones ¡Ay, madre! ¡Ah! Joder Joder Que hostia ¡Ah! Vámonos Vale Ahí está Ojo Vale Buena Vale Vamos allá A ver si hacemos esto No me deja esa Vale 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 No todas se activan, ¿eh? No todas deben activarse Esta No Dejame activarla Vale Bien Vamos 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 Bien Por los pelos, ¿eh? Ah, que no Que no lo hemos hecho bien Hostia No lo hemos hecho bien, ¿eh? ¿Qué te parece? No Esta no se mueve Vamos Muevete 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 Vale Ahora esta Estoy haciendo un poquito lo mismo Pero bueno Espero que funcione Esta no se mueve más Esta, rápido Vale Ahora esta Esta me va a llevar más tiempo Vamos Rápido Rápido No Vale ¿Ya está? No, tío No lo entiendo Se ha cerrado como al revés Qué raro Qué extraño, tío Qué raro que se haya cerrado al revés No No lo he conseguido, ¿eh? Ahí Ya no lo voy a conseguir Esta ya no la consigo, ¿eh? No Joder Joder, ¿cómo es? No lo entiendo No entiendo cómo va Tengo que hacer algo distinto, ¿vale? Pero no sé muy bien qué Esto lo tengo que activar sí o sí Esta no tiene mucho sentido darle Vale Esta no No voy a activar eso Esta vez no voy a activar eso ¿Vale? A ver qué pasa No sé cómo va, ¿eh? No sé cómo va esto Lo hago una vez más y si no me sale lo dejo ya, ¿eh? No me voy a tirar aquí tres horas No sé No sé cómo tira esto Ah, vale Creo que me acabo de dar cuenta No Sí, no No lo sé Ahora sí No sé Si lo he hecho igual todo el rato No sé, no entiendo Bueno, ahora sí me lo ha dejado Ni idea Ni idea Me ha dado algo especial, ¿eh? Había una de ellas que era importante Vórtice Vórtice Vale Vórtice Vale Vamos a hacer entonces Esta de aquí Vamos a hacer las todas en un momento, ¿vale? Espero que no me lleve mucho Vamos allá Vale, ya hemos llegado Así está Coño, pero no te choques Ahora Vale, vamos allá Esa no se mueve Ya está Rápido No da tiempo a activar las dos, ¿eh? No da tiempo No, por aquí no era Cagada Cagada brutal O sí Ah, no lo sé Esta, 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 esta No lo sé No Me parece que no No Vale, otra vez Uf Vamos por abajo ahora Esta Hay que activar las dos, ¿puede ser? ¿Son las dos? Sí, tíos Son las dos Creo que son las dos Creo que son las dos Vamos Vamos Vale, ahora Bien Vale, eran las dos Vale, eso ha dado uno especial Igualmente Vale Mapa de la zona Vamos a hacerle a la última Que es Esta de aquí Marcar ubicación Espera Espera Pero antes de Antes de hacer eso Vamos a ir a la baliza Esta, ¿vale? Continuar ¿Dónde está? Está aquí al lado Nos ha dado el electro Vale, llegamos en breve Así ya dejamos todo esto limpio Y lo dejamos hecho ¿Vale? Vale Dejamos limpio el mapa este Vale, bien Este ya está Ya está activado ¿Vale? Ya no necesitamos salir en el sitio Dentro de la De la darsena Esa extraña, tío Vale Marcar ubicación Vamos a hacer una cosa Vamos a ir por arriba ¿Vale? Vamos a intentar pasar por arriba Por encima No sé si me va a dejar el juego Vamos Creo que sí Vale Joder Está todo lleno, tío De cosas Vamos Rápido Y esto va a disparar todo Vale Vale, ya está Esto también Vamos a hacer esto Que ya es lo último que queda Y ya está Ya lo tendríamos todo ¿Vale? ¿Dónde está? Está ahí abajo Vale, está cerca Cuidado Cuidado Uf Vale, vamos a pillar eso Ya que estamos No nos cuesta nada Bien Bien, me lo quedo Vale, vamos a hacer esto Y nos vamos ya al mundo Vamos a irnos 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 a vamos 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 por favor bien ya está bien estupendo nos vamos vale vámonos vamos a esquivar los rayitos no sé si habrá un miniboss de estos que vienen a atacarte con la nave ya veremos corre meta el turbo uff me lo estoy jugando me están rozando los láseres vamos bueno pues último mundo este es el final vamos allá nivel de batalla 42 nivel de batalla 42 a ver qué pasa Donald con lo payaso que es ahora se nos hace mayor y toma decisiones en satallar ahora qué te parece vale cinemática es hora es hora la Keyblade Graveyard es up ahead ¡Suscríbete al canal! The Darkness once covered the world. We know so little about the Keyblade War, only that it was just the beginning. If ruin brings about creation, what then would another Keyblade War bring? When the Darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? Or will all of creation be instead returned to the Shadows? Today we will recreate the legend and see. The Darkness. But first, your light shines far too brightly. It must be extinguished in order for the truth to be seen. Only when your hopes have been broken by battle upon battle can the Key be claimed to Kingdom Hearts. And break you is what we shall do. It has been etched. It was there. The Senior was a young, the Senior was a young man. Manitas. Ansem and Semnas. You're pissed. Okay gang. Get ready. Ostias, la calle aquí liada A por ellos, ¿no? Ostia, ¿no? Qué épico Carras invernales, pero ya Pero corriendo A por ellos Patines helados Hay que reventar a todos los enemigos, ¿eh? Por lo visto Vamos Hasta se la aguea y todo, tío De la cantidad de peña que hay aquí ¡Vamos! No hay tantos enemigos, ¿no? ¿Qué pasa? No me dejo fijarlos a todos No, tío, no sé Qué raro Quizás no fue un momento para usar el tino Hay que ir a golpe y ya está Vamos Vamos a cambiar un poquito de espada también, ¿eh? Vamos Vamos Ostia A por el tocho A por el tochaco Vamos 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 Eso es ¡Morí! ¡Morí! Vamos Eso es Madre mía, ¿no? ¡Qué locura! Vamos Vamos a subir de nivel aquí ¡Buah! Infinito ¡Venga, pásalo, cajo, que no! Vamos Vamos allá ¡Bum! Eso es ¿Eh? Bien, buena A por el El tren mágico ¡Hostia! ¡Hostia! Segunda vez en todo el juego que lo sacamos, ¿eh? ¡Uy, no tú! ¿Qué dices? ¡Hostia, cómo la estamos liando, ¿no? ¿Qué dices? ¡Gatia! 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 ¡Guau! Impresionante Impresionante esta parte, ¿eh? ¡Gatia! ¡Joder! ¡Gatia! 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 ¡Yas! Venga, acabar a lo grande ¡A lo grande! ¡A lo grande! Bueno, planeador, gracias Gracias, me han pulsado Círculo en el aire para usar el planeador Y cubrir grandes distancias a mucha velocidad Muy bien Y nos han dado además una... A ver, en equipo Vamos a quitar la cosa esta Vamos a poner esto Para siempre Tal, vale, ahora sí Habilidades Golpe final, esto qué es Pulsa X tras realizar un contraataque para moverte instantáneamente Junto al blanco y seguir atacando Vale Planeador, lo vamos a poner Además cuesta uno solo, qué bien, qué gusto Vale Ok Objetos, eh Bien, tío, planeador Qué gustazo, de verdad Aquí no podemos movernos Vale Esto está muy bien para cubrir grandes distancias, tío Está muy bien Y luego para explorar el resto del mundo también está muy bien Mapa Si hay un punto de guardado me gustaría dejarlo por aquí Porque ya llevamos como una hora Mira, justo Justo lo digo Pues nada, pistachos Creo que lo vamos a dejar por aquí ya El siguiente capítulo será el último, evidentemente Y lo digo en todos los vídeos Si os gusta contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo No dudéis, suscribiros, dejadme un buen like Síguidme por las redes sociales Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales Me haréis un favor inmenso, pistachos Más cositas Ya hemos llegado a 50 seguidores en Twitch ¿Vale? Quiere decirse que ya por allí tenemos más o menos hecho una comunidad ¿Vale? Estamos por allí pues pasando muy buenos ratos con Diablo 3 Con la temporada 16, con el monje incondicional Ya sabéis Estamos también con Magic the Gathering Con Magic Arena me refiero Y aparte vamos a salir también allí con un montón de estrenos Ya sabéis que trajimos Resident Evil 2 Remake Con un reto hardcore Lo trajimos para allá en Twitch Y seguir osado Die Twice Lo vamos a traer allí en Twitch Así que para no perderos nada del contenido ¿Vale? Del canal y de las cosillas que vamos haciendo Seguidme por allí también por Twitch ¿Vale? Si os queréis suscribir porque tengáis el Twitch Prime Pues mira Súper agradecido Súper agradecido Y para estar al tanto de todo Seguidme también por las redes sociales Nada más, pistachos Nos vemos en el siguiente capítulo de Kingdom Hearts 3 Que seguramente sea ya el último Y a partir de entonces Nos centraremos un poquito más en Devil May Cry Y le daremos muchísima caña Así que hasta el siguiente capitulazo Hasta luego Chao